El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, afirmó que la pandemia de COVID-19 plantea una oportunidad para repensar el Gobierno Abierto de México de la mano con los organismos garantes locales y las organizaciones de la sociedad civil. El titular del instituto destacó que la participación de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental, por ello es necesario ampliar la inclusión de este sector contemplando a las organizaciones de reciente creación y a todos los sectores que quieran sumarse a estas acciones. Subrayó que el instituto y las organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo serio e importante tienen muchos puntos de encuentro, sin embargo el INAI debe conservar su carácter neutral y técnico para promover desde su esfera de competencia y de la mano con los organismos garantes locales un Gobierno Abierto.